En las horas recientes, Nicolás de Jesús Buenfil, el hijo de Erika Buenfil, recibió críticas por un video que publicó en TikTok, un video bailando la canción Murder on the Dance Floor, de Sophie Alice Spector, que volvió a ganar popularidad en la escena de la película Star Sadburn. El clip generó diversas reacciones, la mayoría enfocadas en suposiciones sobre la orientación sexual del joven de 19 años, pues en la selección de comentarios se pudieron leer diversos comentarios como ¿Es hermana, verdad? Al fin salió, ¿Y cuál es el problema, si es hermana o no? Tiene estilazo. Horas después de que se viralizara el video de Nicolás de Jesús bailando, su mamá la actriz y tiktoker Erika Buenfil compartió su respuesta a las personas que criticaron en breve y conciso un mensaje a través de X. Mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por buen camino, le encantan las niñas, pero de cualquier forma pido respeto de lo que sea o deje de ser. Bonita noche.